La policía está obligada a conseguir los testigos civiles para que el acta sea válida. Y esto se hace parando a una persona en la calle y llevándola al lugar del procedimiento y se le dice usted va a ser testigo de este acto que vamos a realizar. Y a partir de ahí empiezan las molestias propias de todo trámite judicial o de todo procedimiento, pero no suele pasar de eso. Acá lo que ha ocurrido es que ha habido una situación que yo no he visto nunca en otro caso Un testigo civil de un procedimiento por drogas en Río Cuarto vive acosado por su testimonio. En tribunales federales están sorprendidos por las amenazas que recibió y piden custodia para él. Cruzaban una camioneta en la vía pública y recibía amenazas de muerte o era abordado por personas que iban en una motocicleta en la calle e inclusive llegaron a personarse en el domicilio de él, familiares del imputado, siempre presionándolo para que cambiara su declaración. Y dijera cosas que lo favorecían al acusado, cosa que por suerte y afortunadamente no hizo. Y esto llega a un punto también extraño porque no suele suceder, cuando en la audiencia de debate, es decir en el juicio oral y público, en presencia de los jueces, las partes, los policías, todo lo que tiene una audiencia, los familiares de los acusados que estaban en la sala, lo empezaron a hostigar al testigo cuando terminaba su declaración, a insultarlo, a gritarle mentiroso. La policía federal que custodia el edificio y la sala de audiencia actuó muy rápido, logró proteger al testigo, llevarlo hacia afuera de la sala, y cuando lo estaban acompañando y cuidándolo, igualmente los familiares se le abalanzaron, empezaron a seguirlo y siguieron los gritos e insultos afuera de la sala de audiencia. La policía actuó rápidamente y no pasó mayores. Bueno, lo cual motivó una situación de gravedad como es esta, que en un juicio por narcotráfico amenacen a un testigo antes del juicio y lo hostiguen durante la audiencia.